En el barrio Santa Bárbara Alta del norte de la ciudad, los vecinos están preocupados porque en el sector existen proyectos para construir grandes edificios. Hablamos con ellos. Los habitantes del barrio Santa Bárbara Alta de la ciudad de Bogotá se unieron desde hace un año con el fin de defender sus derechos ciudadanos y proteger sus viviendas, luego de conocer que en el sector se construirían cinco edificios de altura. Hay un edificio de 16 pisos que se va a construir a una cuadra de la séptima, que de hacerse le quitaría al parque del barrio la vista a partir de las más o menos 2 y 45 de la tarde. La sombra sería tan grande por la diferencia de altura con los otros edificios que el parque quedaría sin luz de sol más o menos como a las 2 y 15, 2 y 30 de la tarde. Para manifestar su inconformidad por el decreto 562 que fue aprobado por el entonces alcalde Gustavo Petro, los vecinos del barrio decidieron poner frente a sus casas avisos con letrero, rechazando la construcción de estas edificaciones. Esta campaña nació porque nosotros somos conscientes de que las redes de acueducto y alcantarillado no dan abasto. Tenemos problemas hoy, como las casas como están en este momento. Nos preocupa mucho el tema de movilidad. En horas pico salir del barrio es una tortura bastante larga. Los vecinos del barrio Quintas de Santa Bárbara celebran la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de derogar este decreto, pero continuarán con la lucha para evitar que estos proyectos de construir grandes edificios en el sector prospere.